hola hola a todos bienvenidos a una semana más a mi canal yo soy maya y este es mi canal maya chang el día de hoy les traigo mi receta de pescado frito bien crocante y delicioso que acompañaremos con un arroz de coco blanco vamos a mi cocina para empezar estos son todos los ingredientes que vamos a usar para preparar esta comida que es muy típica de mi tierra en esta ocasión tenemos este pescado fresco quiero que lo vean bien es un pescado rojo aquí se le llama mojarra o tilapia más adelante les voy a explicar cómo comprarlo y saber que está fresco esto lo vamos a acompañar de un delicioso arroz de coco para eso vamos a usar leche de coco arroz azúcar y sal usualmente se come dulce pero hoy lo vamos a hacer de sal y que nos va a quedar de color blanco la harina que tenemos aquí es para darle el toque secreto al pescado quédate conmigo hasta el final del vídeo para que veas todos los secretos que te voy a enseñar para que te quede delicioso aquí está la estrella del día la mojarra roja también la puedes encontrar el color blanco o negro lo que necesitas saber para comprar tu pescado fresco son dos cositas que son ver los ojos estos deben de estar muy brillantes sin nada opaco eso es indicativo de que está fresco otra opción es abrirlo y tocar por dentro en la parte de la barriga no se deben sentir muy pronunciadas las espinas si se perciben fácilmente es porque el pescado ha estado mucho tiempo afuera y ya se está secando con eso aclarado debemos limpiar el pescado por dentro por fuera y hay que quitarle las escamas hay que descamarlo y hacerle este corte que está en la parte de arriba que es muy importante para que penetre bien el marinado y para que se cocine uniformemente también le vamos a retirar las aleticas porque estas quedan pegadas al momento de fritarlas y no es muy agradable si es tu primera vez en mi canal suscríbete y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo gratis en este canal otra cosa que debes saber es que el pescado se debe preparar máximo 30 minutos antes de fritarlo porque lo vamos a sazonar con limón si lo dejamos mucho tiempo se va a cocinar y lo que nos va a quedar es un ceviche y éste no nos sirve para freír terminamos de cortar las aletas con mucho cuidado de no cortar las aletas con mucho cuidado de no cortar las aletas esta recetas la recetas la puedes hacer con el pescado que tengas disponible en casa particularmente me gusta mucho este porque la grasa que tiene es muy rica se siente como si fuera una mantequilla antes de continuar nos tenemos que asegurar de que no tenga ninguna escama y lo vamos a secar usando una servilleta o una toalla de cocina para que se nos impregne mejor todas las especias que vamos a usar si necesitas puedes cortar la parte de la colita porque tal vez no te quepa en la sartén que para sazonar a este muñeco es súper fácil porque este pescado tiene mucho sabor entonces por la parte de afuera le vamos a poner sal al gusto por ambos lados y un poquito en la parte de la barriga recuerda que el pescado es una carne muy fina y si lo sobre condimentamos pierde su sabor característico luego tomamos medio limón y bañamos al pescado en sus jugos como te comenté antes no hay que prepararlo con mucha anticipación o si no el limón te lo va a cocinar y vas a tener es un ceviche y eso es una receta para un próximo vídeo lo que sigue es tomar un poquito de cilantro y lo vamos a meter dentro del pescado el cilantro ya está limpio y seco luego vamos a tomar un diente de ajo que le vamos a cortar la parte de abajo y lo pelamos este también se va a ir entero dentro del pescado te cuento que cuando prepares esta receta así de esta forma no lo vas a querer comer de otra manera y así de fácil terminamos de preparar nuestro pescado ahora lo vamos a dejar marinando mientras hacemos el arroz de coco en nuestro caldero vamos a poner media taza de leche de coco y esto lo vamos a dejar que se reduzca a fuego medio alto de aquí vamos a sacar el aceite de coco para preparar el arroz y también vas a ver que se forman unas bolitas morenitas de coco en este punto ya vemos que está hirviendo la leche aún le falta un poquitico más ya miren cómo va la leche se ha secado por completo y se ve esta masita que vamos a dejar que tome un color más morenito vean el aceite de coco que ha soltado vamos a seguir removiendo para que no se nos queme cocinemos lo por unos cinco minutos más cuando ya se van formando estas bolitas le vamos a agregar el arroz y el agua que tengo aquí ya mezclada junto con la leche de coco la cantidad de agua necesaria para la cantidad de arroz que estás preparando yo estoy haciendo una libra de arroz que alcanza de cuatro a seis personas y el agua que le voy a echar es un litro de agua esto lo vamos a sazonar inmediatamente con tres cucharadas de azúcar y media cucharada de sal o la cantidad que tú uses normalmente para tu arroz si quieres hacer el arroz dulce en la caja de descripción te voy a dejar el enlace para la receta de arroz de coco dulce y morenito que tenemos en nuestro canal esto lo vamos a tapar y lo cocinamos a fuego medio alto por 15 minutos o hasta que se seque el agua luego bajamos el fuego al mínimo y lo dejamos cocinar por otros 10 minutos igualmente tapado y listo ya va a estar perfecto tu arroz no lo vas a mover no le vas a hacer más nada y así nos quedó el arroz si le ven que en la parte de encima se ve algo cremoso solo hay que revolverlo para que el aceite de coco se mezcle con el resto del arroz y listo vas a tener un arroz sueltecito muy aromático y delicioso ahora vamos a terminar nuestro pescado yo tengo en mi estufa la sartén con aceite calentándose a fuego medio antes de freírlo lo vamos a espolvorear con un poco de harina de trigo y lo vamos a asobar muy bien para hacer que se emprende en todo el pescado vamos a hacer esto mismo de ambos lados con esto que le hacemos es crearle una capa protectora al pescado para que no se pegue y no se desarme al momento de freírlo además que le va a dar un exterior muy crujiente si te está gustando este vídeo regálame un like y compártelo en todas tus redes sociales si tienes dudas o sugerencias escríbeme en la caja de comentarios que todos son muy importantes para mí el aceite está a temperatura media si ustedes al meter el pescado ven que salen estas burbujas tipo espuma está perfecto si las burbujas son muy grandes el aceite está muy caliente y se les va a quemar por fuera y por dentro puede quedar crudo si el aceite está muy frío el pescado va a absorber todo el aceite y se va a desmoronar así que hay que estar muy pendientes de la temperatura mientras se va fritando lo vamos a ir bañando con el aceite intentando que entre en la parte de la barriga para que se cocine el ajo y empiece a soltar todo su sabor otro truco es echar tres dientes de ajos enteros sin pelar con todo y concha esto te va a ayudar a darle mejor sabor al pescado y además te va a eliminar el olor que puede soltar y a muchas personas no les gusta nuestro pescadito lo vamos a fritar de 5 a 7 minutos y después de ese tiempo lo vamos a voltear ya está listo nuestro pescado para voltearlo mira cómo se ve bien doradito y tostadito lo vamos a dejar cocinar otros 5 minutos más para que termine de dorarse por el otro lado ya está nuestro pescadito listo para sacarlo lo vamos a dejar secar en un papel absorbente y a comer se dijo para acompañar nuestro pescado también preparé una ensalada muy fresca que tiene tomates, cebolla morada, aguacate y cilantro lo sazone con un poco de pimienta negra, le voy a poner un poquito de sal y jugo de limón revolvemos y estamos listos para comernos esta delicia te reto a que hagas esta receta le tomes una foto y la publiques en todas tus redes sociales sígueme y etiquétame como arroba canal de mayachan vas a encontrar el link de mis redes sociales en la caja de descripción y ahí mismo también vas a encontrar la lista con los ingredientes y las cantidades exactas para que tú puedas hacer esta receta en casa el momento más esperado ha llegado es hora de comer les voy a mostrar cómo nos quedó nuestro plato mira qué rico se ve este pescado muy jugosito la carne está brillante y deliciosa al acompañarlo con el arroz de coco queda espectacular el arroz está muy aromático además que el exterior del pescado está bien crujiente y se le siente un sutil sabor a ajo que está muy bueno esta es una receta de domingo en familia o un almuerzo playero con el toque de mayachan espero les gustará la receta muchísimo y además muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final si quieres ver otros vídeos te dejo un par en la parte de arriba que están buenos para verse recuerda suscribirte si aún no lo has hecho dale like y activa la campanita para que no te pierdas de mis próximas recetas un abrazo fuerte bye